Bueno, primero que no es que el presidente Petro haga responsable o señale el responsable de Estados Unidos del bloqueo. Era un bloqueo que impusieron hace muchos años, Andrés, del que sí le ha hecho mucho daño a Cuba. ¿Cuántas de ese bloqueo tenía posibilidades económicas diferentes? De hecho, la caña de azúcar en el Valle del Cauca es una salida luego del bloqueo que Estados Unidos le hizo a Cuba y otra serie de productos. Cuba tenía una posibilidad importante portuaria, una mayor posibilidad turística, una posibilidad agrícola en varios productos y en varios desarrollos. A partir de este bloqueo, obviamente ese país pues tiene muy pocas salidas económicas. Sin embargo, ¿qué cosas de aplaudir de Cuba? Cuba tiene una mejor educación que la de Colombia. Cuba tiene mejor sistema de salud que el colombiano. Bueno, en Cuba hay menos analfabetas que en Colombia, alrededor de la tasa de alfabetización es por ahí del 98.9%. ¿Por qué? Cuba tiene por cada 100.000 habitantes más profesionales que Colombia. Y aterrase de esto. En el mundo, en Estados Unidos, los cubanos llegan y los contratan como profesionales y les reconocen su profesión. Para que un colombiano llegue a Estados Unidos y les reconozcan su profesión es un problema grandísimo. Empecemos por la medicina o los odontólogos. Los cubanos llegan y los contratan como médicos allá y les reconozcan su profesión. Entonces, ¿qué es? Que hay muchos logros que ha tenido Cuba. Y eso es un tema de aplaudir. Que un país ha encerrado, que un país con este bloqueo económico, que es muy difícil, Andrés. No sé si tú estás en un pequeño recuerdo, pero por ejemplo, cuando le trataron de hacernos un cerco, cuando San Pérez era presidente. Vicky, te puedo contar las dificultades que se dio en Colombia. Hubo que hacer otra gira, pero era un tema muy amenazante. Porque nosotros somos un país exportador. Entonces, un bloqueo económico no es tan fácil. Mira el caso de Colombia con Rusia. Hay dificultades hasta de poder comprar Rusia, que es un gigante de Europa, en un bloqueo económico. Entonces, claro, eso lo ha hecho muy mal, como lo mismo que le hizo a Venezuela. Y es un tema también de respetar las autonomías de los pueblos. Porque uno no puede ser de doble racero. ¿Cuál es el problema que tenemos en el mundo? Que algunas dictadoras son buenas y otras dictadoras son malas. Y yo creo que debemos comportarnos igual frente a todas las dictaduras. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el presidente Duque, presidente del Centro Democrático, fue capaz de exaltar los Emiratos Árabes. Un régimen totalitario. Solamente ha tenido tres presidentes en la historia de todos los transidos, la misma familia. Pero eso no se critica. O como cuando fue a China e hizo hasta una ofrenda floral y tiene beso y todo el tema. En China tenemos el mismo tema que tenemos en Cuba. Entonces, uno no puede acomodarse políticamente a lo que yo creo que en el mundo. En el mundo necesitamos democracias más abiertas. Democracias que permitan la oposición en todo el mundo. A mí me parece que la restricción de la democracia, ni en la izquierda ni en la derecha, es buena. Yo creo que en todos los países, sea de izquierda o derecha, no están bien las dictaduras. Creo que el modelo del mundo debe avanzar hacia los partidos políticos. Cuba tiene una diferencia política con nosotros. Y es que no impulsan otros partidos políticos. La gente que los ha impulsado se ha ido fuera del país, lo hace desde afuera del país. Por adentro no hay una solicitud de decir a otro partido, no. Hay un cubano de muchos años. Yo creo que además en la próxima década va a cambiar. ¿Por qué? Porque la generación que hizo la revolución que dio la antigua Cuba antes de la revolución hace parte del Partido Comunista. Están los comités del Partido Comunista. Y no se ha salido del partido. Y acá te alcanza el partido y ven la solidaridad y el problema que les ha tocado. Y a pesar de las dificultades, tienen muchos desarrollos. En el segundo país más seguro de Latinoamérica, hay indicadores envidiables para Cuba. Digamos, recuerden que hace décadas era potencia deportiva. La gente aún va a hacer maestrías y doctorados de todo el mundo a Cuba en educación, en deporte, en salud. En desarrollos de ingeniería, por favor. Yo sí creo que ese pueblo cubano es un pueblo bello, es un pueblo resistente que ha logrado cosas importantes. Y creo que todos en el mundo le aplaudimos eso, a pesar de dificultades económicas que tienen por Estados Unidos, que sin lugar a dudas ha sido quien lo tiene en el momento de hoy que está en la historia.